Solo espero que Carlos recapacite y se dé cuenta que yo nunca lo quise engañar. Yo espero lo mismo de Socorro. Desde que supo la verdad, no sé nada de ella y ni siquiera contesta el teléfono. Tenemos que resignarnos, Pite, y esperar a que se les pase la amargura. Monserato-san, disculpando a Giro por chape de otra vez. Es que Giro pensando no volver a ver... ¡Ay, no me vas a acordar! ¡Susú! ¡Susú! ¿Susú? ¿Alguien ha visto a Susú? La señora Susú salió. ¿A dónde? Pincu-san saliendo vestida de princesa Ara, 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 algo así. ¡Ah! Está trabajando. ¡Qué bien! ¿Ustedes estaban en el cuento del horrible niño con cara de pez? ¡No! ¿Y quieren que se lo cuente? ¡Sí! Entonces tienen que repetir muy fuerte, ¡plín! A la una, a las dos y a las tres. ¡Plim! ¡Más fuerte! ¡Una vez más! ¡Un, dos, tres! ¡Plim! ¡Muy bien! Les voy a empezar a contar. Había una vez un niño que había nacido con cara de pez. Y tenía una mamá que se llamaba la Serpiente Andina. Y tenía una hermanita que era la Culebrita. Y tiene mi tarjeta para cualquier animación. ¡Gracias! ¡Muchas gracias a ti! ¡Precítale, Alina! ¡Chau! ¡Pingues besos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¿Cómo va la cocina? ¡Hola! Hola, soy tu fan. ¿Podrías darme un autógrafo? ¿Un autógrafo? Hace tiempo que no me pedían uno. ¿Cómo te llamas? Ah, Darío. Soy tu admirador. Desde chiquito. Ah, chiquito, claro. Sí, veía Nube Plus cuando tenía cinco años. No me lo perdías ningún fin de semana. Y luego te vi en esa telenovela que se llamaba Remolino. Ahí tenía como once años, más o menos. ¡Ay, qué lindo! ¿Y cuántos años tienes ahora? Veinticinco. Bueno, yo tengo unos poquitos años más. Es que empecé muy joven. ¿Nos podemos tomar un selfie? Sí, claro. Sí. A ver. Gracias. ¿Puedo confesarte algo? Sí, dime. Desde muy chico estoy enamorado de ti. Ay, eso es muy tierno. Y ahora que estoy hablando contigo he regresado a mi niñez y estoy muy feliz de que esto está sucediendo. ¿Los sueños se hacen realidad? Sí, estás casi igual. Casi. Bueno, se hace lo que se puede. Es verdad. Esto es perfecto. Quiero agradecerte. Pero faltaría algo para que sea completamente perfecto. Si aceptaras ir a tomar algo conmigo. ¿Ahora? Sí, vamos en mi carro. Te juro que no te voy a quitar mucho tiempo. Por favor. Está bien. Me cambio y vamos. ¿En serio? Bueno, gracias. Te espero acá. Gracias. Jamás pensé que esos reportajes truchos iban a mellar tanto en mi credibilidad. Bueno, será motivo para volver a mis orígenes. ¿Aló? ¿Promo? ¿Manolo López te habla? ¿Cómo estás, Promo? ¿Yo, yo? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, tú... ¿Tú cómo estás? ¿Sigues siendo editor del periódico? Manolo, ¿por qué te demoraste tanto? Luciana, felicítame. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Conseguí trabajo. ¡Mi amor! Felicitaciones, mi amor. ¿Ves? Eso demuestra que sigues adelante y no te rindas. Muy bien. Bueno... ¿Y de qué se trata el trabajo? Bueno, no es la gran cosa. Bueno, pero es trabajo. No importa, eso es lo que vale. Sí. ¿Y dónde es? En un periódico. ¿En un periódico? ¿Prensa escrita? Sí. ¿Política? No. ¿Policial? No. ¿Espectáculos? Horóscopo. ¿Horóscopo? 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 Horóscopo, sí. Yo sé que en los periódicos los que escriben los horóscopos son cualquiera. No, 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 no son cualquiera. Son personas que saben, que saben escribir. No es tan fácil. Hay que saber redactarlos. Bueno, son personas muy creativas, obviamente. Sí, sí. Son personas recontra creativas. Son escritores. Ellos escriben lo que uno quiere escuchar. ¿Me dejo entender? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, está bien, ¿no? ¿Qué? ¿Piensas que es un trabajo deshonesto? No, mi amor. Claro que no. No, no. Tú no eres brujo. Y el horóscopo está para entretener a las personas. No le estás haciendo daño a nadie, ¿no? Hay ellos que se la creen. Sí. Ahora tengo que escribir mi primera entrega. ¿Quieres ayudarme? Sí, sí. Bien. Bien, a ver, comenzamos. Ya. ¿Cuál es tu signo? Capricornio. Capricornio. A ver. Bueno, Capricornio. Estás pasando por un momento sentimental muy especial. Eso me gusta. A ver, sigue, sigue. Sí. El matrimonio está más cerca de lo que crees. ¿Y? ¿Qué? ¿Te gustó tu signo? Ah, sí. Y igual todo es mentira, ¿no? No, algunas veces las cosas se cumplen. ¿Ya escribiste tu signo? ¿Qué signo eres? Virgo. Ah. Sí, mirá. Virgo. Hoy le demostrarás a esa persona tan especial lo mucho que significa para ti. Ella, escucha esta parte. Ella se olvidará los errores cometidos y estarán mejor que nunca. Ay, qué vivo, ¿no? Fue lo primero que se me ocurrió. Ay, sí, claro. Sí, sí. Oye, igual no estoy tan segura si ya te olvidaste de Rubí. Luciana, Luciana, mírame. Luciana, mírame. ¿Qué? Ya me olvidé de Rubí. ¿Por qué no me crees? ¿Qué tengo que hacer para que me crees? ¿Quieres que grite? ¿Quieres que grite para que me creas? No, voy a, voy a, voy a gritar. Señores, señores, su atención, señores, su atención, por favor. Solo un momento, su atención, por favor. Su atención. Bueno, eh, quiero, quiero decirles que, que esta persona, esta linda chica que me acompaña hoy, es, es la mujer con la que quiero pasar el resto, el resto de mi vida, sí, el resto de mi vida. Yo, yo, yo ya me olvidé de, de mi ex, ya, 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 ya me olvidé de ella, ya, ya me olvidé de ella, créeme. Con ella, con ella quiero pasar el resto de mi vida. Bueno, eso es, eso es todo. Todo, gracias, gracias, bueno. Yo, yo pensé que me iban a aplaudir. Bueno, ahora me crees. Manolo, estás loco, qué verdad. Sí, estoy loco, estoy loco por ti. Luciana, Luciana, mi vida sin ti no, no tiene sentido, créeme. Ya, sí, sí te creo, sí te creo, ya, pero siéntate, por favor, que, que, que nos están mirando, señor. Sí, sí. No, yo, 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 yo. No, yo, 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 yo. ¡Gracias!